Torette, ¿quién te pagó la fianza? ¿Qué cojones quieres ahora? ¿Dónde está Torette? Está con Ángela, ¿verdad? ¿No te he dicho que no te acerques a Ángela? Recuperé la libertad, pero seguía presa de ti. Deja de estar contigo, Ángela, pero jamás renuncie a ti. Hola, estáis jugando conmigo con el francés. Mira, o me decís dónde está el Torette os lo saco a hostias. Quiero que encontréis a Torette y Ángela. ¡Pero tía! Torette os lo saco a hostias. Ya, 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 ya. Tomatico ya, ya, ya ya, 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 ya. Música Gracias por ver el video.